En apoyo a madres de familia, mujeres trabajadoras y jefas de familia que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, el sistema DIF estatal encabezado por la presidenta Elvira Barrantes de Aispuro, proporciona servicios de guardería para menores de los 2 hasta los 4 años, por medio de los diferentes centros de atención infantil comunitario, que se encuentran en los centros de desarrollo Luis Echeverría, Guadalupe, Soledad Vázquez, Oriente y Joyas del Valle. Este es un espacio seguro donde sus hijos son atendidos por personal altamente capacitado en técnicas educativas y se les brinda alimentación de manera diaria durante la permanencia en la guardería, bajo un programa alimentario supervisado por nutriólogos, con horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. DIF estatal Durango